¿Qué pasa? Volvimos, volvimos. No, teníamos fe. Oye, ¿cómo se escucha? Yo soy lo de la cámara. Oye, no ven, pues van a explicar eso. ¿Ah? Ven, ven, ven. ¿Están viendo ya? Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Te gusta cómo se escucha? Se escucha bien. Es fácil. Oye, no ponete serio. Oye, no le dieron la cara al líder, no, si no se le vio en el en vivo. No mientas, mon. Tenía el esquema imaginario. No lo tenía activado. No lo tenía activado, güey. Estamos aquí. Pide especial, güey. Qué bueno. Se pega. Está bien, ¿qué me hizo? El nofil está aquí. No, hacíamos pegado. Listo. Ahora sí. ¿Y por qué te salió, güey? Debíamos hacer salsa. No, güey. ¿Por qué te salió, güey? ¿Por qué te salió, güey? Somos flighters, menores. Es porque loco era, hermano. Mucha, mucha agua. ¿Qué pasa? Hermano, pero no se ve lo que escribe. Pues, hermano, está como un pico aquí. Hermano, si no... Mira, nosotros somos flighters. No sabemos usar estas guas de transmisiones. Jesús. Jesús. Ahí, pues. Ya, entonces, tranquilo, tranquilo. Así tiene su solución. Nosotros somos flighters. Ya. Tranquilo, tranquilo. Así tiene su solución. Bueno. Sí, pero hay mucha gente. Cuánta gente hay, güey. Oye, ¿qué pasa? Para el video de esquemas. Quiero invitar a un fan. Un suscriptor de Kip. Quiero hacer un sorteo. Que un fan se gane. Venir a un video para acá. 24 horas. Con uno lo vamos a transmitir. El video de esquemas también. Están ahí activos. Activo, activo, activo. Cierra el porno. Ya lo cerramos, ya lo cerramos. El champion, el champion. Oye, pero aquí a ver. Si, pues si quiero filtrar un temita. Con mi compañero Kid Baby. Que está de cumpleaños y cría. Por guan. ¿A dónde está ese tema, Julián? Está la pura zorra aquí. Acá está, acá está. Acá está, acá está. Ya. Por agua. Vamos a poner un tema. Ahí está el tema, hermano. Cuál es? Ahí está, compañero. Uy, el huevo. Uy, el nene perdiste septiembre. No, no. Todavía no perdimos septiembre. Todavía no. Vamos. Vamos invistos. Estamos invistos. Estamos invistos. ¿Este? Sí, hermano. Ese es. A él no te creo. Chubela a Mr. Fan. No, no. No, no. No, no, no. Ese es. Mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era, 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 y el esquema es 2.0, ¿lo ponemos o no? ¿Qué es? ¿Qué dicen, gente? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No completo, no completo, no completo. ¿Con quién me gustaría hacer una colaboración? Con 42.0, con 42.0. Los Mercy, Los Mercy, viene por ahí Los Mercy Remix, Conlito Quirino, Oscar, Leslie Lamina, La X27, por ahí salió su reggaeton con Gotay, exótico, su reggaetoncito estaba guardado ahí, sí, no hago reggaeton hace rato. Oye, viene una Mystery Box de Money Boyz a los suscriptores, se viene un sorteo a los que se suscriban, una Mystery Box, una Mystery Box de Low, pueden llegarle sus prendas de Low ahí, y una prenda Money Boyz que son las que van a salir ahora por mi, que va a ser mi tienda Money Boyz. Ahí, 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 vamos a hacer un sorteo a los suscriptores, sorteo de prendas Low, de prendas Money Boyz, 24 horas con el nene igual vamos a hacer, cuando pueda salir, sorteo play. Comiendo su McDonald's. Ahí viene, ahí viene. Así que estamos activos, estamos activos, vamos a hacer film de Job, cuando salga el show completo, sobre lo que me tiene ahí, me maneja la mente. ¿Sabes? Vamos a poner este. ¿Cuál pongo? El verdadero Filtra King. Opine, ¿qué opinan ustedes de que se les ha filtrado la cara, compañeros? Filtra Dios. Puta, vean los comentarios, yo no puedo estar viendo los comentarios. Filtra Dios. Estoy viendo el tema, po. Para mi culero. Oiga, déficit, déficit. Hola, hola. ¿A dónde está? Oye, ¿qué decimos? ¿Le tiramos o no le tiramos o no? ¿Le tiramos o no le tiramos? ¿Qué sí? No. Te dice que no. Estoy buscando el tema culiado, hermano. Está pensando, está pensando. ¿Qué comentan la gente? ¿Qué preguntan, hermano? ¿Qué más dicen la gente? ¿El no tiene tutito mi boba? ¿Tiene tutito mi boba? No, no te metas con el Harry Nash, no te metas con el Harry Nash, aquí de hace cualquier rato. No te metas con el Harry. Hace cualquier rato no veo ese culiado. Lo grabamos, hace caleta, hace caleta lo grabamos. Buen tema, buen tema igual. El Lopa, con el Lopa lo grabamos, muy fuerte. Qunti. Ya mismo. Sí, bueno, espero changed to the day. No se me jodimos. No se me jodpe. No se me jodpe. No se me jodpe. Quiero guerra sport pa' todos mis compañeros Canto putas y quedo mando lleno los peines enteros Te partimos y te llenamos de agujeros Todos los menores que pegamos un llamado Buddy te pega certero Con el pein de cada gol Tamo donde no estás tú Tamo en la tapa, tengo la range con el modo sport Estoy culiando en una cor Fumando oro y la blue Fumando oro y la blue Controlamos la calle y también en la cana Todos mis menores con los peines de banana Entrega a todos los chinos, secuestramos a tus panas Somos negros blancos, nos danzamos con la rata Las puertas del y yo, yo saben cómo abres las piernas tu hoe El pein de transparente y se pueden ver todas las bullets Llevamos con las tijerías dentro de una tabla Eléctico en los fardos, nada, termina azules Tenemos barras por R, por M, por La crisis con el pein de tambor Cuidado cuando te apuntes los menores, no hay error Los peines son long, long, se lo hacemos chorro Los robando de los cielos, me dicen el esteroide Estamos fuerte y usted no es tan fuerte ni con esteroide A tu perra yo le tiro a todos los aspermatos Soy leyendo con los robin justos, me costó un mendroide Gloria aca, un gilado blow y yo le escupí en laca Y si nos vamos a otro se lo lleva laca, laca Una perra encima de mí, él me pone demoniaca Consulte por usted y no bajan a la pirinaca Tengo para hacer un EP, un álbum, puro rebuco Puro escuchando temas antiguos Igual puede ser, First Day U puede transformarse en una EP First Day U, pa Música, música, música Otro EP, con ese nombre Maldito Con el baile Mi hermano el baile, este igual se pegó rígido ¿Tiene el con el Juliano? No, no lo tengo ¡No lo tengo! A ver qué dice No puedo ver los comentarios mi gente, lo siento Estamos recién aprendiendo, aprendiendo esta guá El tema de Dolce, Ulch y Babay no Ese es con el... Con el LeFly Era de él Con el Juliano Sosa todavía no se hace nada Habíamos grabado una vez Como que ese tema sonaba mal, no me acuerdo Pero yo estaba con el Pablo ¿Pero le compras el pa' vos? Jekky Baby No me compro ni pa' mí hace cualquier rato No me compro una esquina, por favor ¿Cuándo sale contando? Ese lo van a subir ahora para el álbum El Julianito Yo le dejé ese tema a la familia Lo había hecho con mi hermano cuando estaba en vida Temazo ese, temazo Temazo Corredón para baby De verdad, sí Enredo es lo que llamamos así también A ver ¡Vamos a ver esta gente para ser tarde! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si te gusta? ¿Qué tal? Blam, 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 blam Blam, blam, blam Dime en dónde están Todos los que nos tirábamos hoy en día es nuestro fan Más de 30 años, la calle no son las redes Cuando ponen el re de oro y los tiros que los pites Ahora sí contamos pa' acá, de puta me voy a Manhattan Ahora todo el mundo quiere el nene Ahora todas las perras quieren mis pene ¿Sabes por qué? Porque andamos todos en el querer, querer, querer Estoy culiando a perros suciados Todos mis menores de siempre andan con la presión Estamos buscando el billete, moviendo paquetes Pa' contar más plata y pa' comprar más 17 perros 1-7 es el block, 23 son todas las drogas 100 tiros que andan en shock Ey, man, ni cago eso El que pago, dime, hay que pagar Me muerto y la jubile, llegamos pa' tu casa Con puro terrorista ¿Qué? Atentamente, yo no es partista Me culeo puta como me culeo pista Andamos siempre low, solo pura mira pinta Perr Chortear como 50 Tengo 6 temas en la calle Y están apretando como puta Cuando sí hacemos ni voy por Lele Tenemos la ruta ¿Qué? Si te pasas con nosotros los 40 te ejecuta Ojo pa' la cara, bro Na' que pa' la pata, bro Definamos el tiro, no andamos con amenaza Me mando puro fito quitado Y todos son de raza Siempre hay que preguntar por mi Todos saben lo que pasa Perr Somos los artistas del crimen organizado Muchachos respeten los grados No sobran propietas con cargador adaptado Patología que ande mal hablado Perr La PC en la cara te la prendo No soy un demonio como Gendo Eres bubleño Me siento estupendo Que le ven tanto Véngalos entiendo Un guaniglosito Tengo otro guaniglosito Ahora estamos aquí ¿Qué pasa? Que comentar No ven para acá No te arranques Que tema tenis Para mostrarlo ¿Cuál voy a sacar después del esquema? ¿Cuál voy a sacar? ¿Cuál voy a sacar? ¿Cuál voy a sacar? Tenemos un temazo con un beat de Dayway Mafia Dayway Mafia Un beat ahí Con un beat de Dayway Mafia Este igual es bizarro, bizarro, bizarro este Yo lo tengo llenado por aquí No, este es loco este tema Con un beat de Dayway Mafia, mira No sé si la capean No sé si la capean No sé si conocen Nightway Mafia Que hay algunos traperos culiados Que son entero hechizo Y a ver Este tipo El dinero Cantona Garb 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 la puta que ustedes no pueden soy un menorete nacido en la trampa criado en el alpada soy un raro soy un nuevo compón y no muevo kilos la guarda está verde como cocodrilo ustedes no pueden copiarme en mi estilo porque si no su puta se le abre las patas 17 es lo que mataste quedaste sin cadena fui pa mi papá que está en la cana cumpliendo condenas ya tengo mojando en el club cantando billetes porque lo hay en el club los kilos de luz de azul como bruce wayne millonario poderoso me siento como buda y a ti te traigo suerte mejor cuídate la puta porque esa puta puede ser la misma que te chivas de la ruta ahora todos se creen vivo no sé qué está pasando en este mundo está podrido no sé qué te pasa tu mente el baby está jodido con dinero de la calle por eso yo no te escogí con el n a tu puta la llenamos de oro de 1 a 7 2 a 7 1 a 7 culo grandote como el de ice spicy sola perra que siempre le metemos hace el bolso gucci bacano aunque no tengamos ropa cara a cara a cara la tuya que pusiste cuando te vi muy nada es nada trato nada pa morirse la orilla yo no me dolo ni paro ya me la saco era era chichetumare jajaja el meo pedazo de tema a donde esta el tema con el sasa y su temita con el sasa rondo maldito maldito vamos a hacer temita con el sasa uno que dice solo y era me despido vamos a hacer una guama organizada igual quiero entregarle una guama vía estamos solucionando quería hacer transmitir igual en vivo para no hacerlo rebotar ya prometiendo que se caleta lo hicimos de cualquier forma no más ahí van mis fans que están esperando el first day show vamos a ir a hacer el show a lo maldito espérenlo vamos a darle cortesaza ven pa acá porque vamos a poner el tema con vos mira los money boys money boys ahí a los cabros chicos que quieren meterle bueno vamos a estar atentos voy a estar viendo los talentos los money boys quien le mete cabros chicos que les gusta hacer el trap bueno hermano que? que? que te llamo esperando el dia de la libertad el dia de mi suerte o el dia de mi muerte o el dia de mi muerte ya somos flightes somos flightes menores we somos flightes menores y famosos somos flightes menores que? somos flightes menores y famosos somos flightes menores los bajos de los penses el cuello forrado en oro putas somos delincuentes somos flightes menores los bajos de los penses ya Y no salgo en 10 de trache ni de estrada A los 13 años ya negando cravas Y a los 19 me dan disco de oro por mi track Me puse a fumar los bloques con el Sasa de raza Tengo oro en los dientes pa' mi hijo con fe en la casa El money con la puta no me caso Librando la lenda y me el 20 millones pa'l caso Librando la la pole a tu putita yo le doy Se puso lonely, yeah Y de biche estoy only, only Perra me toca y si quiero en guerra No hay ninguno que se hace y que bajo A tu puta visto de perra Soy el dueño de la trampa de oro Por al lado se lo paso Somos flechas de menores Nos bajos de los bences El cuello forrado en oro Putas somos delincuentes Somos flechas de menores Nos bajos de los bences Y no salgo en 10 de trache ni de estrada Con el nene de oro Siempre andamos fish y no flexi No manejo como viejo que corpaso en el extenso Un siete chichigan de oro en nuestro pencil Siempre fumando salsa que te deja bien lazy Que te deja bien crazy En el estudio de una puta que lo menea bien sexy De día y a Fernanda y de noche ya madice Y cuando ella mueve el culo en la red se va a hacer ¿Y qué pasó? Como nosotros no tienen sazón Menos de flechas y siempre enamorao de Calentón Si salta del problema en la guata al cuarentón Que te deja a ti saltando como tonto Somos flechas de menores Y no bajos de los bences El cuello forrado en oro Porque venimos a los trenches Somos flechas de menores Y no bajos de los bences El cuello forrado en oro Porque venimos a los trenches Porque venimos de los trenches Porque venimos de los trenches Se hace rondo con el nene Se hace rondo, se hace rondo Se hace rondo, se hace rondo Hoy vamos a hacer un envío, también me acordeo Vamos a hacer un envío con mi hermano Lucky Brown O apostando un partido, ahora lo voy a ganarle Que me había ganado 10-0, esas guas mentiras Editaron ese partido Lo voy a apostarle una gamba al Lucky Brown Le voy a apostarle una gamba al Lucky Brown De que lo va a ganar en el FIFA, estaba practicando Estaba puro encerrado, puro jugando FIFA Lucky Brown, hazte responsable Vaya a venir para acá, para la casa Y también va a venir el pie de Valdito por ahí Y va a compartir con mi hermano Vivian Now El pie de Valdito, un chau pa' él El lunes va a escribir Que puro que nos cagamos la risa con el pie de Valdito Todos aquí apoyamos a todos Con el barratín con el Chitumare Así que ahí puro en breve van a venir de ellos invitados pa' los en vivo Así que suscríbanse, estén atentos Y eso de los sorteos de que vamos a estar mandando, sorteando ropa a Loso Sortando ropa a Money Boy Que algún invitado especial para un video Que puede ir a ganar Ahora me esquema, me esquema Cualquiera de ustedes Cualquiera de ustedes puede venir a un video de nosotros Si se suscriban y ganan el sorteo Está terrible cerca de ustedes Para conocernos Igual somos simpáticos No nos creemos tan viejos como otros oponen Ahora Mira ahora Este temita mío solo No, gracias, galera No, gracias, galera No, gracias, galera Neneando en diamante ahora Pa' la puta que eres mi pene Estoy adelantado No existe ni un negro que me frene Te frenamos la carrera un fuletazo Te tiro, quemo el auto rojo Cogoteo el paso Te pillamos la king, te pillamos la king Copi, negro, estamos staking, staking Contando los racks La puta y la droga se vienen bien fast, fast Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah This is money boys, como glory boy This is money team, me invito como floor This is money boys, como glory boy This is money team, me invito como floor Life for one están hasta tanto tiroteo en el room Mis perros cocinando patilotes, gatos quieren food Y las púles se me caen de los reyes A tu gola tengo mamando, ellas hacen chulos de mi drink Elas me están haciendo drip Tu puta en el ocantón En el cerrete, precocio quemándole la goma Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah Que yo soy el mejor bitch, that's a fact, yeah moviéndome como carril y por las putas soy amado soy un diablo el chamakito y han visto lo ha acertado y le hicitan con chipices cuidado con quien se mete 1 7 money voy a esconderte que más le metes las $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20. Con este nos despedimos, con ese! Oye, el tema ese El tema con la Janfer Está ahí en el aire No sé qué pasará con el sistema Que hable Tiene novio Tiene novio, no va a dejarla No creo que la deje No, no No, no Pero está ahí en el aire Está ahí en el aire Un palo, un palo Cualquier cosa Puede ser una opción Que saque solo mi verso Que pueda ser el tema completo Puede ser Así que Ahí estamos Tense atentos a Esquima Los suscriptores Vamos a hacer un sorteo Los que se suscriban Pueden venir a la vida de Esquima A sacarse una foto con el líder no Sin Esquima Una foto Joda exclusiva Así que eso mi gente Y el Sentimental con el Kid Jet Bree El Sentimental con el Kid Jet Bree Ese tema es de uno de ellos dos A mí me gusta grabar y le dejo los temas a mis amigos Que hagan lo que quieran De Ison Manette Ison Manette que es una versión de Más Dinero Más Problema Igual la voy a filtrarla yo creo Si al final el Más Dinero Más Problema tampoco lo seguí Oficialmente Ese es Cucho igual Ese era como un tema mío favorito de Will Khalifa Que es como un artista favorito De Chico Pero después de Ison Manette Es como la versión de ese mejorado Que es lo más grande Va a perder la gamba el puro peo con el Luqui Oiga mi gente como que no me tiene fe No me tiene fe en el FIFA No voy a sorprenderlo No me cogen Como no me van a creer Que es positivo A ver cuál puede ser así el último tema va a poner No no hay más último tema gentecita Que nosotros No hasta aquí llegó Se acabó Mire el noble va a improvisar Y se va a terminar Ya por hermano improvisa Si dijiste que ya Impresa vos Ahora Hermano El 18 de septiembre Vamos a transmitir en el FIFA Transmitiendo tomando terremotos Jugando ping pong Se supone que Uno de nosotros va a comprar una mesa ping pong Y aquí el hombre líder no Se compromete el 18 de septiembre Vamos a transmitir en el FIFA Se va a vestirse de guaso Va a bailar cueca Va a vestirse de guaso A venir vestido de guaso el 18 de septiembre para acá Así que ahí va a bailar cueca Con esquemas todas las guas Para que estén atentos Con chupaya Chica sufríanse mamá Ya dijeron a chupaya el tiro brindo 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 Una fumada difícil Una fumada difícil Vale pues mamá que es Me peor a falla Vale pues Cariño estamos buscando el último tema Así que ahora mismo está Me gusta mostrarle música a mi gente Que tengo que haber también que lo guardar Que no saco hace mucho Pero hay mucha mucha música así que no se preocupen Porque eso tarde o temprano va a salir Y ahí tienes para disfrutarla así A mi igual me cargo no sacar música Ojo 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 este tema Este tema con el Ness Es uno de mis favoritos yo creo Era con el Jordan Está ahí No se ha podido terminar porque no he podido salir a juntarme con ellos Nada más Está ahí Entonces se hace Y si no lo hago solo Da lo mismo pero son temazos que Dudo que lo deshacen De corazón Mira Tantos tiros que yo he dado que yo no he vuelto a quien matao Oye you know Ah se puede ganar este hermano El El bueno aquí me manda Gracias Para que las personas Porque anoche Anoche vamos como a 5 horas buscando pistas hermano Ahora damos Mira más Hermano intentamos ganar pero como que la pista igual está Estaba raro Es que la habíamos hecho muy agresiva Y no era lo que queríamos Ah Nessu Andiq Ah Moniq Pinti 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 Pinti